Tengo mucho orgullo de poder compartir con ustedes que muchos de los colaboradores que hoy día trabajan con nosotros en roles de jefatura, de subgerencia, incluso de gerente, partieron con nosotros en la empresa como alumnos en práctica. Bueno, ya conocí a la empresa desde antes, ya me sonaba, pero ya conocí más la empresa cuando empecé a buscar por LinkedIn en qué empresa podría posturar para hacer la práctica. Me llamó bastante la atención por las funciones, por qué era lo que yo estaba buscando, poder crecer en el área comercial. Bueno, al principio intenté buscar siempre como un lugar grato, siendo joven, practicante, una cultura organizacional mucho más dinámica, así que me fui en búsqueda de algún ranking, ¿cierto? Y lo encontré en Employees for Youth, donde encontré que Líder BCI Servicios Financieros estaba dentro de los mejores rankeados en lugares como para empleados o empleadores jóvenes. Bueno, la cultura entre esa compañía es una cultura muy fuerte, muy potente y yo la viví y la he visto en los demás desde el día uno que yo ingresé como practicante, de hecho. Todas las relaciones interpersonales que podemos hacer con las personas de forma horizontal, en este caso, es algo que se destaca mucho de la empresa. Es por esto que si estás buscando algún lugar para trabajar, para hacer tu práctica profesional, no dudes en buscarnos y atreverte a ser parte de este equipo, el Líder BCI Servicios Financieros. ¡Te esperamos! Gracias. Gracias.